Hace ya tiempo pregunté con quién podría grabar sobre nutrición deportiva y siempre que alguien yo preguntaba o me recomendabais ¿Por qué no grabas con, con, con? Siempre salías tú, de por medio. Siempre los comentarios y siempre, Estefi, Estefi, Estefi. Y yo, bueno, venga, al final, ahora voy a pedirle a Estefi, le claro. Estefi es nutricionista especializada en... Nutrición deportiva. Y pues además de eso, estoy trabajando de nutricionista deportiva en el club de Rones de Aidas. Ah, pero trabajas también como nutricionista en el club. Sí, sí, sí. Ah, yo pensaba que solo simplemente que pertenecías al club. No, no, no. Trabajo como nutricionista deportiva, dándoles charlas a ellos, más que todo consejos, etc. No hago nada como nutrición personalizada, pero sí doy consejos, charlas, etc. Sí, sí, sí. ¿Sabías que estabas con ella? Sí. Ah, qué bueno. Pues hoy vamos a hablar de algo que creo que mucha gente quiere ganar masa muscular y siempre se tendría a pensar que ganar músculo equivale a tomar batido de proteínas. Está claro que por un lado el ejercicio es una parte muy importante a la hora de construir músculo, el regalo de ganar músculo, pero también es una parte fundamental la nutrición. Y en ese caso es donde entráis personas como tú a conseguir de alguna manera ayudar a las personas como yo, que son los regalitas, a tener más músculos que yo. La vergüenza. A nivel general, ¿qué conceptos o qué alimentos o cómo englobamos la alimentación para construir un músculo? ¿Por dónde empezamos? Vale, voy a empezar a hablar de la proteína. Vale. Realmente vamos a enfocar un poco este día con la proteína. Entonces, en norma general, general, tenemos el músculo. Y sabemos que el músculo lo formamos con los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que nuestro cuerpo nos fabrica, que lo tenemos que tomar o comer de manera exógena. De esa manera se ha demostrado realmente que si realmente tenemos en la comida todos los aminoácidos esenciales durante todo el día, pues entonces se va a dar lo que es la reparación del músculo, la construcción del músculo, el crecimiento muscular, etc. A nivel de, por ejemplo, de valor biológico, que se habla mucho de las proteínas, las mejores al rango de digestibilidad, que digestibilidad es igual a lo que puede absorber nuestro cuerpo y lo que puede utilizar realmente el músculo para el crecimiento muscular. Entonces, las mejores, pues está la whey protein y luego están los suplementos también de soja. Luego está el huevo, la carne, el pescado, los lácteos, las legumbres, bueno, las lentejas por ejemplo también están. Entonces, ahí estamos hablando de que a mayor digestibilidad, pues obviamente el músculo va a crecer mejor. Pero esto no siempre tiene que ser así, aunque está por primero, de primero a primero está la whey protein y por ejemplo la suplementación de soja, esto no quiere decir que si durante todo el día no damos suplementación de whey protein, nuestro músculo no va a crecer. Realmente lo que se ha demostrado es que si durante todo el día aportamos todos estos aminoácidos esenciales, vamos a lograr a que la construcción del músculo se dé y sobre todo el descanso nocturno, que es algo que las personas suelen como olvidar mucho. El descanso nocturno es esencial porque ahí está nuestra hormona de crecimiento, está funcionando, la testosterona se eleva también, entonces todas estas hormonas están funcionando para que toda esa reparación muscular se esté dando y haya crecimiento. Como tú dices, el ejercicio vital. Porque si no hay suficiente estímulo en el músculo, pues obviamente no va a crecer. Vale, pero entonces aquí me sugen dos dudas. Si una persona decide no querer tomar batido de proteína, ¿puede hacerlo simplemente con la alimentación? Vale, aquí esto es una pregunta súper... es un poco polémica y es un poco arriesgada decírselo a alguien como sí o no, porque va a depender muchísimo. Hay personas, como tú bien dijiste, que les cuesta muchísimo ganar masa muscular. O sea, tengo chicos que pues son de un metabolismo súper acelerado que para ganar masa muscular tengo que incluirles unas calorías, pero o sea, una dieta hipercalórica exagerada y el consumo de proteínas pues obviamente se ve elevado también. Pero a estas personas sí realmente hasta ahora los estudios lo que se ha dicho es que la suplementación de whey protein ayuda un montón para el crecimiento y la fuerza máxima. Ahora, que no sé, que la persona esté, por ejemplo, simplemente es una persona normal que quiere la ganancia de músculo, no necesitas, a juro, la suplementación de proteína. Después del ejercicio, por ejemplo, podemos consumir tanto lácteos o... Eso, mira, eso. Antes de que me vaya ese punto, la soja tiene siempre más a la fama en todos los sentidos. Vale, entonces has dicho que como segunda mejor opción está la proteína de soja. Sí. ¿Hay algún problema en consumir soja? No. Yo le pregunto en cada uno de los vídeos que hablo de cosas que me parece la soja para que la gente ya se te tranquila, pero aún así sí hay dudas. No, pero es que siempre surgen las mismas dudas, las dudas. Sinceramente no, no hay ningún problema, inclusive ni en mujeres ni en hombres hay ningún problema en el consumo de soja. Pero yo es algo que también sigo recalcando, sigo explicando, creo que Vicky sigue explicando, tú sigues explicando, todo el mundo sigue explicando y todavía se tiene ese miedo. Por ejemplo, tú eres una persona activa, entonces una persona activa pues sí, necesita simplemente es que los requerimientos de proteínas, la ingesta diaria total, esté cubierta. Eso es todo. ¿Y cuánta es la cantidad de ingesta? Entonces ahí hablamos de la ingesta total, pues dependiendo obviamente de tu objetivo, que si tu objetivo es muy, a ver, para mí es muy complicado de que tú llegues a esa construcción del músculo, pero realmente puede ser de 1,6 gramos por kilogramo de peso hasta 2,2. Sin embargo, realmente se ha visto que el nivel más óptimo como el mejor es de 1,6 gramos por kilogramo de peso. Hay gente que inclusive come 2,5 o 3 gramos por kilogramo de peso que es una exageración y te estoy hablando no de atletas, te estoy hablando de personas activas que simplemente pues están yendo 45 minutos a entrenar. Entonces, una persona por ejemplo como yo, yo estoy a alrededor de unos 60 kilos, 62 kilos más o menos, ¿vale? Eso a nivel del diario, ¿en qué se traduce ese 1,6? Es decir, 1,6 en 60 kilos son 60, unos 90 gramos más o menos de proteína al día. Eso en alimento, ¿en qué se traduce en un día? Pues en alimentos, por ejemplo, pues al principio de la mañana, dependiendo, puedes empezar con lácteos, no sé, 120 gramos de, por ejemplo, queso fresco batido, le incluyes un poco de crema de cacahuete que también te tiene proteína, luego pues media mañana depende si quieres incluir o no, que no tienes por qué, pero bueno, vamos a suponer que quieres incluir un yogur de soja o un yogur de vaca, los frutos secos con alguna fruta y luego pues dependiendo ya en la comida, las proteínas animales o no, pero a ver, que sí se puede, o sea, podemos satisfacer nuestros requerimientos diarios, el 1,6 gramos por kilogramos de peso lo podemos satisfacer sin ningún problema. Aquí entra el, por ejemplo, lo voy a preguntar ya yo, me lo voy a preguntar ya yo misma. Aquí entra, por ejemplo, el post-entreno. Ah, vale. ¿Sabes? Y yo te voy a preguntar el pre-entreno. Vale. O sea, es la pregunta que teníamos pactada, pero, pero, o sea, me la pregunto yo misma. Yo quiero, antes de ir a entrenar, ¿qué podríamos consumir? Vale, antes de ir a entrenar, realmente cuando hablamos de la importancia de los alimentos o de las comidas antes o después de entrenar, creo que una de las más cruciales es antes de entrenar si ha habido, sobre todo, muchísimas horas que no hemos consumido nada, porque nos va a ayudar muchísimo al rendimiento y tanto de carbohidratos, ya no hablando solo de proteínas, hablando también de carbohidratos, realmente es muy crucial la ingesta pre-entreno porque nos va a ayudar, pues, obviamente a fatigarnos menos, a rendir mejor, a inclusive aumentar la fuerza. ¿Te lo cuento tiempo antes? Dependiendo de la tolerancia de cada persona, porque hay personas que necesitan comer 30 minutos antes porque sienten que esa comida de 90 minutos antes no les hizo ni nada, ni cosquillas. Entonces, dependiendo de la tolerancia, hay personas que pueden comer al menos 30 minutos o hay personas que tienen que comer 90 minutos antes, dependiendo de cuánto antes sea la ingesta, pues, entonces ahí, por ejemplo, a nivel de carbohidratos va a variar la cantidad de fibra. Si está muy cercana al entrenamiento, pues, entonces la cantidad de fibra será menor. Pero, entonces, vamos a suponer que sean 90 minutos antes. Necesitamos, pues, un carbohidrato que sea de un índice glosémico medio, más o menos, que tenga fibra, pero lo tanto, una fruta está perfecta, por ejemplo, que tiene un índice glosémico moderado. Y, pues, a partir de ahí, lo unimos con alguna proteína, que sería esencial. Un lácteo bajo en grasa, porque al final también, pues, si tenemos un lácteo alto en grasa, puede, sobre todo por la digestión. Más que todo por, para no enlentecer la digestión, de que no haya problemas a nivel de cuando estés contrayendo el músculo, pues, eso haya, no sé, haya una mala digestión, sobre todo. Vale. ¿Y después? Y después de entrenar... He ahí el dilema. Sí, sí, sí. A ver, después de entrenar, está lo que se llama la ventana anabólica. No sé si la has escuchado. No, yo he escuchado la tumba metabólica. No, la ventana anabólica es como ese tiempo crucial que tenemos después de entrenar para que nuestro músculo esté recibiendo todos los nutrientes para crecer, para recuperarse, etcétera. Entonces, muchas personas dicen que tienes que hacer el post-entreno después de 30 minutos, 60 minutos, si no, ya no te vas a recuperar más nunca. Aunque saben de ginesto porque se llama... Ajá, sí. Rápido, rápido, tómalo, porque si no, esa ventana anabólica va a cerrarse y ya más nunca te vas a recuperar. Y no, realmente no es así. Es así si, sobre todo, pues, entrenas dos veces al día. Por ejemplo, vas a entrenar en la mañana y luego vas a entrenar en la noche. Pero si tienes 24 horas para recuperarte, puedes recuperarte durante todo el día, que esa resíntesis de glucógeno muscular, por ejemplo, con los carbohidratos, pues, la vas a dar poco a poco. Igual con las proteínas, tienes todo el día para recuperarte. O sea, que el post-entreno no es crucial si realmente no vas a hacer dos entrenamientos diarios. Ahora, si te estás desmayando, pues, obviamente sí. Y hay personas que, por ejemplo, a mí, yo salgo muriéndome del entrenamiento. O sea, yo sí o sí necesito comer algo después de entrenar. ¿Y qué comerías? Y yo comería, por ejemplo, la unión de proteína con carbohidratos. La proteína, pues, normalmente yo lo que sugiero es que sea, si se puede, líquida porque es mejor a nivel de digestión. La vas a absorber mucho más rápido y lo mismo, pues, tus músculos. Si ya estás haciendo un post-entreno, entonces es un post-entreno que sea de mayor, que sea de rápida absorción. No tanto como carnes ni pollo, no. Prefiero que sean más claras de huevo o huevo, inclusive, en yogures, etcétera, crema de cacahuete, pero ya irnos más por pollo, carnes, no sé, lo veo como una ingestión muy lenta. Entonces, si ya vas a hacer un post-entreno, hazlo bien. Tenía el carbohidrato que sea de rápida absorción. Ahora, que un carbohidrato de rápida absorción, lo ideal sería que sea, por ejemplo, la fruta licuada, pero le puedes añadir, por ejemplo, un poco de glucosa, que es la miel. Si la fructosa y la glucosa están juntas, es un post-entreno excelente. ¿Una fruta licuada con miel? Con miel. Vale, eso es por... Pero para el... Solo post-entreno porque realmente lo mismo. A nivel de investigación lo que se ha visto es que para lo que es la reposición del glucógeno muscular, lo mejor es la unión de fructosa con glucosa. Vale. Y en la glucosa, pues, obviamente, pues, vamos a encontrar los alimentos como miel, como mermelada, membrillo... Y junto con la proteína. Todo esto junto con la proteína. Vale. Y si una persona, en lugar de hacerlo con un alimento en sí, lo quiere hacer con un batido, ¿recomiendas algún tipo de post-entreno batido o cantidad o...? De batido de proteína, de suplementación, ¿no? Sí. Imagínate que yo, por cualquier motivo, lo quiero hacer con suplementación. De proteína, por ejemplo, lo que se recomienda es de 0,25 a 0,5 gramos porque logramos de peso. Después de entrenamiento. Este rango puede variar desde que tu intensidad o inclusive cuánto fue la duración del ejercicio. Entonces, yo tengo una última petición que hacerte. Está muy bien a nivel nutricional, todo lo que me has contado, pero ya que tú haces mucho deporte, ¿me dices tres ejercicios básicos que yo podría hacer en mi casa? O sea, Juan, pues estos tres ejercicios básicos son buenos para hacer en tu casa y hacer la cual ejercicio. Vale. Sentadillas, flexiones y abdominales. Sí, los abdominales también. Entonces, sentadillas, abdominales y... Y flexiones. Y flexiones. Serían como unos tres. Porque en las flexiones tú puedes variar de hacer aquí o hacer aquí y aquí estás haciendo, estás trabajando un músculo diferente, aquí estás trabajando, por ejemplo, el tríceps. O sea, que... Entonces, ¿es que estás haciendo el tiempo? Sí. Y listo. Y listo. O sea, así de fácil. Es que no tengo tiempo, eh, tío. Son tres ejercicios. A ver, que yo no soy entrenadora tampoco, pero bueno. No, pero tengo tiempo. Bueno, a ver, pero una persona que se dedica a la deportiva sí o sí... Sí, que al menos tienes que saber... Conoce el deporte, aunque sea un... Si, no tienes que... O sea, no es que tienes porque al final sí trabajas con personas que están en el ámbito deportivo. Y una pregunta que te ha salido antes en la conversación y por explicar un poquito... Si lo puedes explicar rápido, si no... Pues explícanos un poquito así rápido qué es la tumba metabólica. Es como, eh... Por ejemplo, si estás en una dieta hipocalórica muy, muy prolongada. La tumba metabólica se le dice a cuando ya el cuerpo, pues, no está quemando grasas para nada. No está como... No tienes esos procesos hormonales que están haciendo una y otra vez que es la quema de grasa. Es como estar totalmente inhibido ese proceso. La tumba metabólica también se asocia con muchas personas que hacen... Que comen muy poquito, hacen mucho deporte porque quieren tener... Bajar de peso... Claro, exacto. Y al final ahí es que se logra la tumba metabólica y entonces uno tiene como que... Pero realmente no está 100% demostrado. O sea, eso de la tumba metabólica... Hablamos un día de eso. Sí, en verdad es guay. Lo que pasa es que es un tema... Bueno. O sea, es un tema demasiado polémico. Que algunos dicen que en verdad sí existe. Yo puedo decirte que a nivel de experiencia, yo lo he visto muchísimo. Pero no sé si realmente llamarle tumba metabólica... Pues si queréis... Hombre, el nombre es... Es guay, sí. Es como tumba metabólica. Pero mira, si queréis que hagamos otro vídeo con este. Hablando de la tumba metabólica, me lo decís. De verdad, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti. Hablando de la construcción del músculo. Que muchas veces está como un poco olvidada dentro del deporte. Sí. No está olvidada, sino que creo que mucha gente, sobre todo en la parte masculina, quieren eso. Pero será más importante hacer siempre la parte de perder peso más. Es que al final, por ejemplo, yo que tengo una población, por ejemplo, de seguidores o lo que sea, que realmente veo es población femenina. Entonces lo que piden siempre es cómo perder grasa, cómo perder grasa. Pero realmente yo creo que la construcción del músculo no tiene que ser en personas que quieren ser fuertes y ya. Es que, inclusive para mí, para ti, para Vicky, para todo el mundo. Entonces... Pero la mujer, creo que en general... Tiene miedo. Tiene miedo, ¿no? A ponerse cachas y estar como... Totalmente. Pero es que... Que a nivel de... Físicamente eres... Tienes músculo... Sí. Y no tiene una... Para mí, que estoy en persona con ella físicamente. No, no sé. No eres una persona como musculada, al contrario. Y creo que estéticamente mejora la figura de la mujer. Totalmente. Totalmente. Y además la salud. Y el día a día, inclusive. Vale, perdón por haber dicho de la estética. Pero es que la... Yo lo decía porque si pensas ética... Tiene que pensar... Sí, que las mujeres tienen miedo de... De sentirse así como musculosas. Y nada que ver. Nada que ver. Para que una mujer esté musculosa... Pues muchas gracias. Estoy en verdad. Hasta luego. ¡Chai! Bueno, aquí estamos, señores. Vamos por el kilómetro 3,3. Mi gran meta en la vida... Causar un buen impacto a la sociedad... Y cambiar a un estilo de vida saludable. Es lo que más espero. Sentirte cada vez más vivo.